buenas buenas mi gente aquí después de haber estado algunos días en la ciudad de Chimbalongo en la sexta región ya estamos emprendiendo el viaje hacia Osorno y tuvimos que estar acá varios días por problemas personales y ahora ya emprendemos el vuelo si dios quiere o el viaje hacia Osorno y trataré de hacer algunos algunas tomas en el camino para poder compartir con ustedes el día de mañana así que sean todos bienvenidos a un paseo más con rutas y caminos de noruega vacacionando en chile hasta un rato más aquí estamos tomando un camino alternativo hacia la ruta 5 sur y acabamos de pasar el el trencito que va hacia santiago a un camino hacia la ruta 5 sur tratando de hacer caminos alternativos y ya hemos llegado casi a la ruta 5 sur que va paralela a este camino alternativo que estamos haciendo en este momento bueno ya próximo a tomar la ruta 5 sur y desde este lugar hacia Osorno es un trayecto muy largo nos esperan más o menos aproximadamente 10 horas de camino así que trataré de ir haciendo grabaciones no voy a grabar todo el viaje porque va a quedar un video muy largo así que vamos a hacer lo posible de hacer algo que se pueda demostrar en nuestro canal así que espero que puedan seguir el video hasta el final y será hasta un rato más chau chau bueno bueno mi gente aquí de vuelta otra vez ya hemos viajado una hora en el por la carretera 5 sur bueno para todos nuestros compatriotas chilenos sabemos que esta es la el autopista que cruza desde el norte al sur de chile solamente que es dividida en la región metropolitana que hasta ahí supuestamente estaría llegando la panamericana norte y desde ahí hacia hacia el kilómetro cero ya vendría a ser la 5 sur como podemos apreciar la autopista está bien congestionada de vehicular hay muchos vehículos viajando y así como se ve acá se puede apreciar hasta muchos kilómetros hacia el sur de nuestro país pero como dije anteriormente por aquí estamos pasando por ciudades ya un poquito más grandes de hecho todas las ciudades están bien al interior de la de la autopista y es por ello que se viaja rápido los puentes de la línea de antena hacia mucho campo y mucho parnales para los los vinos chilenos y Aquí estamos de vuelta, prosiguiendo la renovación de camino hacia Osorno. En este momento estamos pasando una de las tantas ciudades importantes del sur de China, Talca, y seguimos. En este momento tenemos una temperatura de 30 grados, bastante caluroso. Y el viaje hasta el momento ha sido bueno, mucho tráfico vehicular en la ruta. Pero bueno, es la ruta que une todo un país, así que se va a esperar solamente que haya harto tráfico vehicular. Ya llevamos una hora y media de camino, hemos avanzado un buen resto. Pero como dije, el viaje es largo y nos quedan muchos kilómetros por recorrer hacia adelante. Así que nos estaremos contactando un ratito más. ¿Qué les parece? Enhorabuena. Seguimos haciendo ruta mi gente. Ya me ha dejado atrás otra ciudad, también bien conocida al sur de China, Maula. Y ahora ya vamos camino a la siguiente que es Linares. Mi gente bonita, en este momento estoy enfocando el lugar en donde hemos pasado a disfrutar un buen almuerzo. Es un lugar buenísimo, está bien amplio, la comida está bastante buena y recomendable. No grabé el menú al que nos servimos por respeto a mi familia. Así que nos estaremos encontrando un rato más. Hasta pronto. Y seguimos en la ruta mi gente. Ya hemos recorrido bastantes kilómetros. Hemos hecho una buena parada para hacernos un buen almuerzo. Y ya estamos llegando a una de las ciudades que es más conocida. Una de las más grandes del sur de Chile, que es Chillán. Estamos a 50 kilómetros de Chillán. Pero aún nos queda más de la mitad. Como en 5 horas. ¿Ah? 4 o 5 horas. Sí. Más o menos como a 4 o 5 horas más. Si es así, Dios lo permite y no sucede en el camino. Y como pueden apreciar, el día está fabuloso. Hace bastante calor. En este momento llevamos 33 grados de calor. Y se siente, se siente al bajarse del automóvil. Que afuera está, pero quemando el solcito. Y como pueden apreciar, ya estamos entrando bien al sur. Ya se está viendo un poquito más en la vegetación verde. Bueno, nunca es tan verde tampoco. Pero por lo menos más verde que en la zona norte. De donde venimos paseando. Desde nuestro hogar de origen. Bueno, seguimos grabando un poquito más por allá. Para que así el video no sea tan unótono. Ya está un poquito más tarde, mi gente. Enhorabuena. Ya está. Ya están. ¡Ale! Pequeño saltito ahí. Y paso a paso nos estamos acercando al sur de Chile, más específico a Osorno que es nuestro punto de llegada. Seguimos viajando. Seguimos adquiriendo más y más kilómetros. Es del kilómetro 369 del norte de Chile. Seguimos viajando. Seguimos viajando. Seguimos viajando. Seguimos viajando. Seguimos viajando. Tiene una crucecita a la mano izquierda nuestra. Dicen los ángeles. Espero que hayan captado la imagen. Y seguimos con buena temperatura. 34 grados de calor. Ha sido un viaje bueno. Ha sido un viaje para senteros. Venimos tranquilos. No lo accedimos en lo que dice el reglamento del tránsito. Que son 120 que le vamos a mostrar ahora. De velocidad. Así que esperemos. Y confiamos que vamos a llegar sin ninguna novedad a nuestro destino. Así que nos encontramos más tardecito. Hasta la vista. Chao, chao. Hola, hola, mi gente. Aquí estamos de vuelta nuevamente. Después de haber hecho un descalzo de aproximadamente 45 minutos. Seguimos ruta hacia Osorro, al sur de Chile. Ya llevamos varias horas de camino. Y aún nos queda la mitad del viaje. Eso quiere decir que nos quedan aproximadamente 4 horas, 5 horas más o menos. Para llegar a nuestro destino. Y aún seguimos con una buena temperatura. En estos momentos tenemos 33 grados Celsius. Y bastante caluroso. En ¡Suscríbete! En estos momentos se ve que el tránsito vehicular ya ha disminuido un poquito, ya es tardecito, son las 7.20 de la tarde, nos faltan 150 kilómetros para llegar a Temuco, y desde ahí nos quedan 4 horas hacia Oso. Así que, como pueden apreciar, y entender, nos quedan bastantes, bastantes kilómetros que recorrer ahora. Ahí van nuestros compañeros, la familia de mi querida hermana, ellos van adelante en este momento, y bueno, venimos haciendo caravana. Ya mi gente, como pueden ver hacia el fondo, la carretera es pareja. Y no tiene muchas complicaciones para viajar acá, es solamente poner y mantener la distancia, que es lo que se requiere en estas situaciones con velocidad alta. Así que ya volveremos mi gente, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Como se puede apreciar está bastante bonito el paisaje, los árboles verdes Lo que no tenemos para el norte Ahí vamos mi gente y seguimos grabando más adelante Aquí vamos comenzando a hacer una bajada bastante extensa y larga Tenerife Más pronto Si se puede buscar la zona del norte Aquí se puede encontrar la zona del norte Cámara de L'Espera El Tenerife Cámara de Lleves El Tenerife Cámara de Lleves Cámara de Lleves El Tenerife Cámara de Lleves Y Cámara Esta baja también es bastante lana Luchito Luchito ¿Tiene que meterse? En este fondo Esta baja Sí, está bastante Vienen pronunciadas La cuestecita hasta que acabamos de pasar Y ahora ya emparejamos Y después de esto ya no hay Ninguna cuestecita Ninguna subida Así que todo recto Que hermoso puente Mira, la gente arriba Hermosísimo Todo un poco Claro que sí Pues mira ahí Estamos en un incendio forestal Uy, 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 está todo esto, que más que pena que pena, que pena que hay con las tremendas calores que están haciendo en estos momentos son las 10 para las 8 de la tarde y tenemos una temperatura de 27 grados celsius y esto no es favorable para el cambio de un incendio porque se transforma más fuerte y más poderoso y para tomar control de él no es fácil hasta pronto mi gente hola hola gente mía ya ha pasado un buen tiempo desde el último trocito que he grabado ya nos estamos acercando a la última ciudad grande antes de llegar a nuestro destino pasaremos a Temuco y luego llegaremos a Valdivia y entonces llegaremos a Osorno, nuestro destino hasta pronto mi gente buena buena mi gente aquí les presento al chofer mi hermano el es el dueño del carro en el que vamos viajando él nos está acompañando en nuestras vacaciones se los presento hola hola Luis mi nombre mucho gusto para todos acá tenemos a mi compañera la que me acompaña a hacer los videitos ustedes ya la conocen ya ella es la que siempre me anda acompañando con la que hago los paseos y con la que a veces me deja solo y tengo que hacer los videos solo ahora estamos dejando la que va a estar en los discapacitados pero aquí le deben dejar peatones a esa mujer Aquí estamos llegando, estamos pasando por la entrada hacia Piotrówken, es el pueblo donde vive Mati. Tiene un canal en YouTube también, bien interesante, muestra cosas muy sencillas, así que un saludo para ti Mati. Pido disculpas porque el parabrisas ha quedado bastante manchado, lo limpiamos en la última parada, en la última benzina que hicimos y lamentablemente hay tantos billitos en el aire que se echó a perder y se hizo el parabrisas, así que de antemano pido disculpas. Y seguimos haciendo ruta, aún nos quedan 3 horas más o menos, 3, 3 horas y media por ahí, para llegar a nuestro destino. Así que seguiremos grabando más adelante, si es que la luz del día nos permite porque ya son las 9.05 de la noche y se está haciendo el atardecer. Así que estamos muy pronto de vuelta, en buena hora gente. Hola mi gente, voy a hacer término del video en este lugar porque ya se hizo noche y ya no podré grabar más. Así que hasta aquí voy a dejar el video y ya más adelante cuando ya lleguemos a nuestro destino nos faltan 162 kilómetros para llegar. Voy a hacer término del video, en este momento voy a hacer solamente término de grabación. Así que espero que de este video pueda salir un video bonito y que ustedes puedan verlo y apreciarlo y que les guste. A lo mejor va a ser un poquito movido porque he usado, no he usado, ¿cuánto se llama?, un soporte fijo, sino que solamente ha sido con el celular. Debido a las calores que estaban haciendo acá, tuve miedo de poner la GoPro. Así que espero que el video salga bien y espero que a ustedes les guste. Y como dije, hago término de la grabación aquí y haré término del video ya cuando estemos en casa más tranquilo. Así que bueno, hasta aquí llegaremos y muchas gracias por estar del otro lado y nos veremos más tarde. En buena hora y hasta pronto. Chao, chao. Hola amigos, amigas. Este es el término del video que comencé el día de ayer. Ya hemos llegado al lugar de destino. Llegamos después de casi 15 horas de camino. Llegamos bien, a Dios gracias, sin ningún problema. Como les dije al término de la grabación, no pude seguir grabando por la sencilla razón de que se oscureció. Se hizo noche y ya no se vio a ver nada. Así que ese fue el motivo de que haya terminado la grabación el día de ayer y esté terminando el video en este momento. Quiero agradecerle a todos ustedes que están siguiendo mis videos por el apoyo que me están dando. Los videos están siendo más recibidos, están llegando a más personas y eso es un aliento y es una motivación para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y como siempre lo digo, yo no soy una persona profesional. Esto lo hago porque me gusta y lo hago basado todo en mi propia experiencia con la gente que yo comparto. Lo único que les pido es que se suscriban a seguir mis videos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Cada vez que yo ponga un video nuevo se les notificará automáticamente. Y gracias por seguir mis videos. No olviden de darle un me gusta y un dedito para arriba. Para que así mis videos sean promocionados en YouTube. Así que eso nomás por mi gente. En estos momentos me encuentro bajito de una parrita. Con un día hermoso. Y nada mejor que esto para poder agradecer y despedir este video. Espero que el video les guste. Este es el primer video de mis vacaciones en Chile. Recuerden que mi canal se llama Rutas y Caminos de Noruega. Porque yo vivo en Noruega y de allá siempre se han hecho los videos. Pero esta vez estamos de vacaciones en mi país. Y también quiero hacer videos en mi país. Así que hasta la próxima. Y muchas gracias por todo. Un abrazo a todos ustedes. Que Dios les ofendiga. Hasta la próxima. Chau chau. Música Gracias por ver el video.